Es arte guapo que pasa gente, a ver aquí estamos con los 10 mejores campeones en top del meta actual Antes de seguir deciros que ya he hecho un 10 mejores junglas del meta actual Si lo queréis ver pues es el vídeo anterior, aún así os lo dejaré en la parte superior derecha Ahí mismo y en la descripción también os dejaré el link o en los comentarios Aún así bueno, es el vídeo anterior a este, sin más de esta lista de reproducción Vamos a ir con los 10 mejores top, evidentemente lo siento, el primero al que voy a nombrar Y que está super OP y siempre está OP y siempre estará OP es Darius Siempre va a estar OP, lleva mazo de parche siendo el top 1 de los mejores top estrellas a los huevos ya ¿Por qué está tan roto? Por la hemorragia Pero lo bueno que tiene es que tiene mucho sostén en línea, se cura bastante A la hora de que le ganquen es bastante bueno porque puede digamos curarse más de lo normal Pues si con la cuda varios pues se cura un huevo, luego con la ulti revienta a orto Encima se le puede resetear siempre y cuando mates con la ulti Encima con el máximo de acumulaciones meto un huevazo a la ulti Etcétera, etcétera Luego tiene un CC con la E que puede pillar a varios Luego tiene el W que también es otro CC también Y que encima hace cancelación de animación Y da puto asco y no voy a hablar de más de él porque yo voy a haciéndolo todos los putos parches Así que pues Darius si queréis ganar, usad a Darius Lo mismo pasa con el segundo campeón que es Fiora Otro campeón que da puto asco, está muy roto vale y sinceramente si me puede ser un Darius que sabe usarla y una Fiora que es todo pro que sabe usarla también están ahí Yo diría que hasta gana Fiora pero bueno aún así es que Darius es que está rotísimo pero Fiora también Fiora digamos que es el anti CC de todo el juego vale gracias al W por eso mismo hay que saber un poco usarla vale Encima puede llegar a estornar al final el clave W Tiene muchísimo sustain, muchísima movilidad Tiene una ulti que además de curarse ella se cura en área Digamos que tiene una velocidad de ataque bestial Como os dije me hacía movilidad y es fácil dar a los puntos vitales del enemigo Tiene muchísima cancelación de animación lo cual la hace a una campeona que en 0, te pueden meter un huevo Y tiene muchísimo roe de vida y se cura un huevo y pulsea mucho, rompe rápido las torres En Team Fighters es la hostia etcétera etcétera pasa como Darius No voy a hablar mucho de ella porque estoy hasta los huevos de estos dos campeones ahora Y así vamos a ir con el tercero vale que es Shen Hice una guía de él por cierto hace poco tenéis una guía de Darius, una guía de Fiora en mi canal vale Y ahora vamos con Shen, tienes una guía de Shen también en mi canal bastante completa Y lo bueno que tiene Shen es que es un tanque que hace bastante daño Bloquea bastante daño con el tema entre su pasiva que es una barrera Y la barrera propia de la W que es digamos que haces como un círculo Y bloqueas todos los ataques que vengan Si tú estás dentro o un aliado está dentro de ese círculo pues bloquea los ataques básicos Y parece una tontería pero se nota un huevo Sobre todo a la hora de intentar defender a alguien Luego tiene la provocación de la E que puede pillar a varios a la vez En una Team Fighters es bestial Y luego la ulti que es lo mejor vale que le envió un escudo a un aliado tuyo Y con la que después de la canalización te le transportas a donde está ese objetivo Así que es la hostia vale Estás en Toby puedes llegar a bot en 0, pero claro usando la ulti Y luego ya ahí tiras la E, provocas tal y das de hostias Así que es un campeón muy 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 roto vale Pega mucho, tanquea mucho, pulsa bastante bien, etcétera, etcétera vale Tenéis una guía en mi canal Vamos a ir ahora con otro campeón vale Que está bastante roto en Metaactualis, Camille Si que es verdad que de esta aún no he hecho la guía La tengo que hacer, la tengo pendiente y me voy a hacer pereza Pero tengo que hacerla Es una campaña que está bastante rota vale Digamos que además de que tiene mucha movilidad Utiliza todo tipo de terreno por el tema de lo de las cadenas y el doble salto Que pasa una tontería pero es bestial Es bestial Ya no solo eso sino que además de que roba mucha vida Tiene que hacer la acción de animación Con lo de la doble patada y tal No se que, luego tiene la pasiva Lo mejor es la ultimate vale Pasa una tontería pero la ultimate digamos que tú se la tiras a alguien Y no se puede salir de esa ulti Da igual que tenga summoner, da igual que tenga habilidad de salto Teletransportaciones, da igual vale En ese momento en el que te pilla con la ulti Solo pilla un objetivo pero ese objetivo se queda metido ahí Y ya entonces le revientas a hostias Que lo bueno que es algo así como el personaje perfecto Contra por ejemplo te toca un ale blanco Un talón que se escapa no O cosas por el estilo pum Metes una buena ulti a ese campeón Y ya no es el japa del pentágono ese Lo que coño sea que crea Camille Entonces tú tanto Camille como tus aliados Pues le rentáis el orto ni más ni menos Por eso mismo está tan roto también vale Está tan rota por eso Encima cuando le tiras la ulti Están todos los enemigos juntos Les empujas a todos y te quedas solo Con al que le has dado no En plan es una Creas una especie de ring de boxeo Para pelearte tú contra el otro Amansada Así que está bastante bien Vamos a ir ahora con Jax Vale que últimamente está muy roto Es más Tenéis un guías en mi canal de Jax Y gameplays también Y la ranked una de las ultimas Que perdí ayer Fue por un puto Jax Vale que me salió Que no hizo nada en la partida Pero empezó a hacer split push Empezó a romper torres y tal Nos descuidamos un momento Y nos hizo la partida entera Fue una de me cago en la puta Pero bueno cosas que pasan ¿Por qué está tan roto? Tiene la W que tiene muchísimo daño La Q puede saltar a enemigos Aliados Guards incluso Por lo que puede llegar a saltar paredes Luego tiene el tema de la ulti Para tener más resistencia y armadura Luego tiene el tema de la E Que es lo más roto que hay Que es Se pone a girar el báculo de los huevos Bloquea el daño Y encima termina stuneando Y lo puedes activar rápidamente Y lo puedes utilizar junto con la Q Q el salto junto con el stun Y como stunea varios objetivos Está bastante bien para una teamfight Te metes muy a lo bestia Stuneas a dos o tres Y ya entonces digamos que es Algo a tener muy en cuenta En ver una teamfight Luego aguanta mucho Y entonces con runas como conquistador Y eso la pelea se prolonga Y terminas haciendo un huevazo de daño Termina siendo la puta hostia Jax Así que os aconsejo jugarlo Sí Que lo bueno que luego Para romper infraestructuras Es la polla Para hacer objetivos también es la polla Por eso mi monjungla También os medio aconsejaría Jugar con Jax Y luego para Pusar líneas es increíble Y digamos que Tiene counters evidentemente Pero es un campeón Que aún teniendo counters Se defiende bastante bien Vamos a ir ahora Con otro campeón Que es Malphite Vale Últimamente sí que No es verdad Sí que es verdad Que yo no veo muchos Malphites Pero el campeón Sí está bastante roto Vale Yo creo que la gente Lo subestima Bastante Es un personaje Que en Erling Quizás sí que sufro un poco Por el tema del mana Por eso mismo no se suele Pokear mucho con él En Erling Porque sí que sufro un poco de mana Y tal Pero aún así es un personaje Que te puede llegar a pokear mucho Erling aguanta mucho Porque tiene un subsín De la hostia Tiene encima lo de la coraza Esa de la pasiva Que parece que no Pero se nota Luego tiene muchísima armadura Sus estadísticas básicas Son de tanque De full tanque 100% Mucha armadura Mucha resistencia mágica Y mucha vida máxima Pero hace una tontería Pero es que aguanta un huevo Pero lo mejor de él Además de que luego Pues bueno Roba la velocidad De ataque de uno Encima también digamos Que hace daño en área Hace daño en un cono Pusea rápido Para ser full tanque Y tal Lo mejor es la ulti Es una R en la que tú Te lanzas Pum Y empujas Y echas Digamos que Das a varios objetivos a la vez Siempre cuando das a varios Y das a uno Pues solo das a uno Pero intenta dar siempre a varios A la vez Y lo que hace es Pues los empuja hacia arriba Digamos que para hacer engage Para comenzar una teamfade Es increíble ¿Vale? Tú te pones a pingear Y una simple ulti en Malphite Puede llegar a hacerse Una teamfade entera ¿Vale? Una buena ulti en Malphite Es bestial Es un Digamos que Gracias a una maldita ulti en Malphite Las probabilidades de ganar Una teamfade Aumentan muchísimo Siempre y cuando la tires bien O incluso el simple hecho De que pides justo una level Que está ahí sola y tal Tiras la ulti Y pum Y en lo que se eleva Tu equipo le mete todo el burst Y a tomar por culo ¿Vale? Digamos que es para deletear Por así decirlo Sí que es verdad Que yendo full tanque No metes mucho Pero bueno Para eso están tus aliados ¿No? Tú haces el engage Ralentizas con la Q Y esas mierdas Y tus aliados Se aprovechan de tu ulti Por eso está tan roto Malphite Y por eso se usa también Un poquito support Yo lo uso un poco support A veces es gracioso Luego vamos a ir con Otro campeón Que está bastante roto Que es Urgot Del que no tengo guía De Malphite Si tengo guía Si no recuerdo mal De Urgot no Tengo que hacerla además La tengo pendiente Al igual que Camille Y es un campeón Que está muy roto Aguanta mucho Esa distancia Bueno No tiene No es un tirador Pero casi Y aguanta un huevo Es un tirador Que encima Es que no para de disparar Llega un momento En el que es que dices ¿Qué cojones? Así que lo único Que tienes que saber Es irte moviendo Con el Krik Pero eso lo sabes Lo sabe hacer Hasta mi sobrino De 7 años Así que es un puto ganteo ¿Vale? Es un puto ganteo Se pone a mover Ahí las patas El cabrón Y te cagas No deja de atacar Con la Q Con la Q te ralentiza Tiene muchísimo CC Porque la Q Hay un momento En el que tiene Con la Q Tiene mucho CC Y es que aparte De él No es tan fácil Porque encima Tiene la E Con la que se echa Hacia adelante Y si te pilla Te empuja Para atrás Encima Es un campeón Bastante completo Luego la R Ralentiza mucho Y cuando te queda Un porcentaje de vida Digamos que te atrae Te come Muere 100% Y entonces Mete un miedo A todos los enemigos Circundantes Así que lo puedes usar Junto con el flash Digamos que Urgot Está bastante roto De meta actual Y os aconsejo Usarlo 100% Y en cuanto puedo Os traeré la guía Porque sé que mucho Me lo habéis pedido Más que incluso Camille Así que en breve Os traeré la guía De Urgot Vamos ahora con Maokai Otro top Que está muy roto Y es muy fácil de usar Y tiene mucho CC Y lo mejor de él Es que además De que tiene muchísimo Sustain en línea Porque su pasiva Con la pasiva Se cura una huevada Tiene la Q Cada nada La W al igual Llega un momento En el que En mid-led-game Más o menos Empiezas a Tirar W si Q W si Q W si Q Le stunea a uno Además Es tan simple Como clicar encima El campeón Y ya va Y le stunea Ya está ¿Qué hace flash? Te vas con el flash Pues al mismo Está tan bien Luego una ulti Que stunea varios A la vez Luego digamos Que la Q la puedes terminar Tirando cada No sé si son 3-4 segundos O por ahí Pero es cada Pocos segundos Y encima Le mueve Y ralentiza A todos los enemigos A los que des Así que imagino Es en una teamfight Un buen maokai Haciendo engage Con una buena ulti Stuneando a varios A la vez Luego volviendo a stunear A uno Con la W Y luego metiendo Una buena Q Para empujar a varios Y ralentizarlos Y así de continuo Llega un momento En el que es flipante Y aguanta un montón Y se cura un montón Crees que le vas a matar Y de repente te tira Todo el combo Te da un básico Y se cura un huevo Y dices Venga tía ¿Qué cojones? Y yendo con una Will full tank Luego vamos a hablar De otra campeona Que sí que es verdad Que estaba aquí Dudando en ponerla o no Queen Esta vez sí he puesto A Queen Por el simple hecho De que Es un cambio Con mucho potencial Pero Queen sí que Depende mucho del equipo Que te haya tocado Si en tu equipo No hay tanques No te pilles una Queen top Píllate un tanque Un Maokai Un Malfaith Yo que sé Hasta un Urgot Si quieres Pero no te pilles a Queen Evidentemente Si en tu equipo Ya hay mucho tanque O algo por el estilo Entonces una Queen top Puede venir bien También te puedes Pillar una Queen Si le quieres hacer counter A algún campeón enemigo Pero una Queen Tienes que aprender a usarla Para mí Es bastante fácil Usarla Aprovechándote De la pasiva De velocidad de ataque Puede pokear Bastante bien Que justo te van a por ti O te pillan O pues tienes una buena E Les empuja Les ralentizas Y le sigues dando de hostias Y encima le das con la pasiva Y le das más Le hace más daño Luego tiene el tema De la Q Con la que puedes pokear Y joderles la visión Luego tiene la R Que es lo increíble Que puedes llegar a romear En un momento Te tiras La puta R En cuanto pulsa la línea Porque pulsa muy rápido Es lo bueno que tiene Te vas a lo mejor a mid Ayudas al de mid O al jungla propio O a hacer counter jungle Incluso O junto con tu jungla O cosas por el estilo Digamos que Tiene tantísima movilidad Que al final A lo mejor estaba en top Y en un momento Estaba en bot Y te quedas en plan Que cojones Es porque ha baqueado A lo mejor Puse a la línea Ha baqueado Se ha comprado ítem Ha ido a bot Con el ulti En plan volando Con el puto pajarito No recuerdo como se llamaba Valor Creo que se llamaba valor Porque creo que la frase es No se como era Pero decía No se que Venga valor Y ataba por culo Y se ponía Digamos que le agarra un pajarito Y se va volando Que flipas Vale Parece super mal Hija de puta Y entonces ya pues Digamos que tiene Muchísima movilidad Por el mapa Y muchísima velocidad De De mucha velocidad De movimiento Así que que pasa Llega un momento En el que Pfff Puedes estar yendo A todas las líneas Evidentemente Cuidado con eso Porque también puede ser Un contra Por eso menos Tienes que saber Cuando hacer rom Con ella Y cuando no Y cuando pulsar Y cuando no Y cuando tal Y luego vamos a ir Con el último campeón Que aquí si que estaba dudando Entre muchos Que si Kled Que si tal Al final he elegido A Singed ¿Por qué he elegido A Singed? Una Porque no os he dicho Ninguna AP En top Vale Porque de todos los que os he dicho Sen Camille Jax Fiora Darius Malphite Ninguno es AP Urgot Queen Pero Singed si Singed lo bueno que tiene Es que una es AP Y dos es tanque Vale Y luego tiene muchísimo CC Y pokea bastante bien Vale pokea que diga Farmea bastante bien Vale pokea No ensino pokea Es que farmea muy bien Si que es verdad Que en cualquier momento Como eches a un enemigo Campeón hacia detrás Ya está jodido Porque vas dejando Un rastro de veneno Y jodes muchísimo Luego diamamos Que cuando le quieres Intentar matar Nunca le matas Porque tiene una ulti Con la que corre un huevo Aguanta un huevo Y etc Luego con el fantasmal Corre más aún Es acojonante Vale He elegido a Singed Porque me parece Que está muy roto En meta actual Y para empezar No os he dicho Ninguna AP Y yo creo que Es de los mejores AP En top Con los que puedes llegar a jugar Evidentemente está Teemo y tal Pero nada Teemo las cosas como son En el abajo A lo mejor haces mucho En el los más altos Y tal Teemo Que sí Que le puede hacer llegar A hacer punter a Darius Y tal Pero luego se nota mucho Cuando alguien se pide Un Teemo top Te digo por experiencia Muchísimas rank Me he echado Con Teemo top Y todos pierden Todos Y los que ganan Terminan perdiendo la partida Porque en sí luego La gente piensa en sí misma No en ganar la partida Como tal Sino ganar su línea Y no tienes por qué Ganar tu línea Así o sí En plan Digamos que no por ganar Tu línea Ganar la partida Por así decirlo También tienes que pensar luego Porque en el mid-gate-led game Todo el equipo Se rodea Además que todo el equipo Tienes Tú dependes del equipo Y el equipo depende de ti Por eso mismo Campeones como Singed Me parecen mucho más Más mejores Que el propio Teemo Por ejemplo Así que aquí está Singed Campeón de la hostia Puede hacer engage Empuja hacia atrás Toca las pelotas Mete mucha Relentización con la W Luego con la Q Si lleva El cetro este De Relay Y objetos por el estilo Por lo que bueno Digamos que es un AP tanque Perfecto Para top Y bueno Chicos Hasta aquí la guía Vale Espero que os haya Rementado de algo Espero que hayáis aprendido algo Ha sido todo un placer Y hasta el siguiente